Piscis Bueno Piscis, esta semana vas a estar muy terco, así que hay que tener mucho cuidado con no ponernos obstinados al momento de estar hablando con alguien. Es importante entender, Piscis, que la gente no tiene que pensar idénticamente que nosotros. Lo interesante de este mundo es poder hablar con personas que piensan diferente a nosotros. Imagínate por un momento que todos tus amigos, tu familia, incluso la gente con la que convives en tu día a día, pensarán exactamente igual a ti. Qué aburrido sería, ¿cierto? Muchas veces cuando escuchamos a otras personas, no solamente descubrimos lo que está mal con nosotros, porque en ocasiones cuando hablamos con una persona que es similar a nosotros, tenemos oportunidad de vernos prácticamente frente a un espejo y decir, dirá, caray, esto no me gusta de mi personalidad. Y cuando una persona es diferente a nosotros, también tenemos la oportunidad de ponernos ante un espejo y decir, si yo fuera como esta persona, me gustaría más o voy a adoptar tal o cual hábito de esta persona, porque yo creo que me va a beneficiar. Ven cómo sí es bien importante el que seamos diferentes, mis ángeles, y sobre todo el que pensemos diferente. Esta semana, Piscis, antes de ponerte a discutir, primero piensa si vale la pena. Si te va a traer algo positivo a tu vida, ponerte a discutir por una tontería. Sobre todo, hay que analizar si esa persona con la que queremos discutir es una persona con la que nos interesa distanciarnos. Es muy válido que dos personas, aún estando enamoradas o siendo padre, madre, hijo, etc., tengan diferencias de opinión. Lo mejor en estos casos, en lugar de ponernos a hacer un debate de cosas por las que no vamos a ganar nada ni nos van a pagar nada, pues mejor tratar qué parte de esas cosas que te está diciendo la otra persona te aportan algo a tu vida o si puedes sacar algo bueno de eso que te están comentando. Pero si tú ves que no va a haber absolutamente nada bueno, no te van a pagar, no vas a ganar un premio, etc., pues deja las cosas pasar, no te me desgastes, vale más decirle, sabes que ese es tu punto de vista, yo lo respeto y me gustaría que tú hicieras lo mismo con el mío. Mejor no vamos a discutir, esto es una tontería. No se me desgasten esta semana discutiendo por cosas que no tienen mis pies ni cabeza. Y esto va sobre todo para los casados. El hecho de que sean pareja no quiere decir que piensen igual. Al contrario, vamos a darle valor a la opinión de nuestra pareja, a la opinión de nuestros hijos y capaz de que descubrimos que estamos mal en algunos puntos o bien que podemos mejorar otros. Pero de ninguna manera que sean un tema para discutir o para, pues de alguna manera crear desarmonía en el hogar, porque es lo peor que me les puede pasar esta semana. ¿Por qué? Porque como ya lo comenté en el video del intro, la energía de esta semana va de sentirnos hartos de la monotonía, de sentirnos incómodos, y no vamos a agregar más incomodidad a lo que ya traemos. Así que esta semana, tanto para solteros como para casados, la clave va a estar en revisar con calma cuáles son los problemas que vamos a tener esta semana, cuáles son las cosas que necesitan nuestra atención inmediata, cuáles son las cosas que hemos estado dejando pasar, cuáles son sobre todo esos problemas que nosotros identificamos como graves, y vamos a buscar esas soluciones que necesitamos. Cuando nosotros nos adelantamos a buscar soluciones, créanme que ahorramos muchísimo tiempo. Pero eso de discutir, lo único que hace es quitarnos tiempo. ¿Saben por qué? Porque no vamos a ganar. Cada persona tiene su punto de vista y por lo tanto lo van a defender. Piscis es una persona excelente como negociadores. Así es de que por favor, Piscis, vamos a hacer la paz y no la guerra esta semana. No discutimos, al contrario, buscamos soluciones. Y sobre todo, vamos a confiar en tu razón y en tu buen juicio. Esta semana vamos a encerrar en una cajita nuestras emociones y vamos a evitarnos muchos problemas. Tú generalmente eres muy bueno al momento de negociar la paz dentro del hogar y de eso se tiene que tratar esta semana. Vamos a superar las dificultades en lugar de hacerlas. Los solteros, esta va a ser una semana bastante tranquila. No esperen tener demasiado éxito en el amor y no porque ustedes no vayan a estar atractivos o no vayan a estar en plan quiero salir. Más bien porque ustedes van a traer la cabeza ocupada justamente haciendo un examen de vida. ¿A dónde voy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Por qué me siento cansado? ¿Por qué no me siento conforme? ¿Me siento harto de las rutinas? Y les digo que esto es totalmente normal. Para que no se preocupen porque de eso va la semana. Si van a tener por ahí algunas citas es muy probable que me los inviten a salir pero no van a andar ustedes en plan quiero una relación. Así que cuidadito con por soledad o porque no tenemos nada que hacer le damos entrada a una persona que no nos gusta. Porque esta semana también la energía va mucho de problemas con esas amistades o amores nuevos que entran en nuestras vidas. Advertidos están mis pececitos. No se me vayan a topar por ahí con algún tiburón. Ahora bien, en el trabajo, Pisces. Aquí sí hay que andarnos con mucho cuidado. Puedes traer por ahí algún enemigo oculto dentro de tu trabajo. Un rival que no se te ha presentado como tal. En realidad es más bien uno de tus compañeros de trabajo. Pero este compañero es muy probable que se esté sintiendo opacado por ti. Que esta persona esté pensando que si tú no estuvieras en el puesto que estás o si tú no hicieras las cosas como las haces, tal vez él brillaría más. De esto es muy probable que tú te des cuenta esta semana porque la máscara puede caer. Sin embargo, el consejo de la abuela no vayas a caer en provocaciones porque te recuerdo que en los trabajos el que se enoja pierde. El que pierde la compostura es el que queda como una persona a la que le gustan los problemas, como una persona conflictiva y generalmente es la que pierde el trabajo. Así es de que hay que mantener la razón por encima de las emociones también en el trabajo. Porque te recuerdo que esta es una semana donde Pisces va a andar muy emocional. Y bueno, de que haya gente que se sienta pues un poquito rebasada por ti, de que haya gente que a lo mejor no haga las cosas como tú las haces y se sientan opacados. Pues de esto tú no tienes la culpa. Tú simple y sencillamente dedícate a tu trabajo y evita las confrontaciones esta semana. No importa que te digan, no importa cómo veas a la persona que trata de provocarte, vale más media vuelta que ponernos a discutir. Sí, sí, ya sé que tú no eres ningún cobarde, pero ya lo dice ese viejo refrán que dice más vale aquí corrió que aquí murió. Y te digo que en este momento tú también necesitas tu trabajo. Así es de que cuidado con los pleitos dentro de la oficina y si cae una máscara de algún compañerito de trabajo, mira, dale gracias a Dios que es importante saber con quién contamos y con quién no. Y bueno, en el tema de la familia y de los amigos, aquí como ya lo comentábamos, vas a andar un poquito sensible. Te puedes sentir de repente rebasado por tus emociones y ponerte a discutir por cualquier tontería. El asunto de las discusiones, como lo dije al principio de este video, va a ser tu talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque cuando se pone piscis emocional, generalmente se nos enojan de todo. Y si les dicen feos, no hombre, es el fin del mundo porque ya les dijeron que son los más horribles del universo. Esto no es así. Vamos a tratar de verdad, piscis, de no hacer maremotos con una gotita de agua ni montañas con un grano de arena. Vamos a dimensionar las cosas de la manera correcta esta semana. Si no entendiste algo, pregunta nuevamente. Oye, ¿qué me quisiste decir? Pero no te tomes nada a pecho. Hay que dejar fluir la semana para que la sobrevivas, para que al finalizar la semana puedas decir, mi semana fue perfecta. Con la pareja y con la familia, más que discutir, hay que tratar de estrechar lazos. ¿Sabes por qué, piscis? Porque esta semana tú necesitas sentirte abrazado, sentirte comprendido, saber que hay alguien para ti en todo momento. Con los amigos es importante que te me retires de las amistades que tú sabes que son pesimistas y vamos a buscar a nuestros amigos, esos que son positivos, esos que tienen buenas noticias. ¿Sabes por qué? Porque tú eres una persona que generalmente busca darle paz a sus amigos y esta semana que tú la necesitas, ¿por qué no darte el regalo de rodearte con gente que te haga feliz? La semana viene buena, lo que no viene bueno es que vas a estar un poquito emocional y la energía de la semana que ya de por sí ya viene teniéndonos a todos un poquito incómodos, sintiendo que pues ya estamos cansados, etc. Pues aquí ya se nos van a juntar dos cositas que nos pueden poner esta semana un poquito inestables, pero nada que tú no puedas resolver. Hasta aquí me quedo contigo, Pisces, te deseo de verdad que tengas una semana llena de bendiciones y de alegrías. Y bueno, mis ángeles, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Si les gustó el video, me regalan un like. Pero bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos. Estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.